El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, en conjunto con los representantes legales de los partidos políticos y alianzas de partidos políticos, aprobaron las 153 boletas electorales oficiales correspondientes a cada uno de los municipios del país, que serán utilizadas en los comicios municipales 2022, este próximo 6 de noviembre. En este proceso se constataron cada uno de los nombres de las o los candidatos municipales a alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes, vicealcaldesas y concejales, número de casilla identificada con la bandera, logo, diseño, colores oficiales y nombre del partido político o la alianza del partido político a la que representan. En este sentido también se conocieron detalles esenciales de las boletas electorales vinculados a las medidas de seguridad y autenticidad, garantizando de esta forma el ordenamiento apropiado de las mismas para su posterior y efectiva impresión. La muestra de cada boleta electoral fue validada, firmada y sellada por cada uno de los representantes legales de los partidos políticos y alianzas de partidos políticos participantes en los comicios municipales 2022. Cabe destacar que una vez aprobadas las boletas electorales para los comicios municipales 2022, el Consejo Supremo Electoral iniciará la impresión de las mismas para desarrollar el proceso electoral. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias. Gracias.